He preparado la presentación en inglés y hablaré en castellano. Entonces, como ya nos dijo David, nosotros somos una red de organizaciones catalanas que analizan la política del agua y intentamos entender algo más de algo tan complejo, de diferentes maneras. Hoy nos centramos entonces, como nos ha dicho David, en los problemas vinculados al regadío. En el Mediterráneo. Y bueno, la primera imagen que quería compartir indica este gráfico que es un índice de estrés hídrico en la región mediterránea. Entonces, podéis ver cómo sea en peligro el acceso al agua por los diferentes usos. Y se puede ver que esta dificultad es diferente en las diferentes regiones, pero cada día esta presión sobre los recursos es mayor. De hecho, hoy hablamos en particular del regadío y podemos indicar que entre el 50 y el 90% de toda la demanda hídrica de la región mediterránea es consumida, es utilizada para la irrigación de los cultivos. Y el cambio climático hará que esta demanda de agua aumente entre un 4% y 18%, ya simplemente por efecto del aumento de la temperatura. Ahora, si a esto le añadimos el crecimiento de la población en la región y el incremento de la necesidad de alimentos para toda esta población, estos números pueden incrementar mucho hasta llegar a un 74% de incremento de la necesidad de la demanda de agua para los cultivos de Mediterráneos. Como podéis ver, combinar esta perspectiva futura con la situación actual que se ve en la figura, podemos prever que tenemos unos problemas. Os aconsejo de ir a ver la fuente de este gráfico, que es una libreta, se llama MEDEC, es un estudio actualizado sobre las consecuencias del cambio climático en la región. Para afirmar lo que acabo de decir, por qué esta situación se complica con el cambio climático, esto es, por qué se incrementa la necesidad de evaporar, o sea, la evapotranspiración de las plantas debido al aumento de la temperatura. Y entonces también cambiarán la manera de llover, entonces cambiará la manera en que se provisione esta agua para la agricultura. Y en ese sentido, disminuye la cantidad total, pero de poquito. Lo que cambia mucho es la manera de llover. Habrá más frecuentemente lluvias muy intensas, llamamos torrencialidad. Y también cambiarán los momentos en que llueve. Por ejemplo, en Cataluña es muy común que toda la agricultura de secano cuenta con lluvias en marzo, pues estas lluvias de marzo no se están dando, se están dando siempre más hacia enero. Obviamente, muchos de los cultivos ni siquiera están sembrados en esta temporada. Entonces, habrá un problema entre el aprovisionamiento de agua y los regadíos, pero también de los secanos. Además, toda esta situación degradará la calidad del agua y de los suelos. Esto es también importante porque la disponibilidad de agua depende también de su calidad. Para tener una idea de la situación, explico este índice de explotación del agua calculado para algunas cuencas importantes de España. Es un índice que pone en relación el agua consumida por los diferentes usos con el agua disponible. Si este índice resulta más alto del 20%, significa que tenemos un impacto considerable. Pero si es más alto del 40%, el impacto es extremadamente grave. Y como podéis ver por estos datos, en España nuestra situación es muy grave. Y entonces, no me extiendo más. Hay razones para esto, no me extiendo más. Para entender bien los conceptos del uso y consumo, os enseño este breve, digamos, esquema que creo que todos conocemos, pero que está bien recordar. ¿Por qué? Desde las cuencas hidrográficas extraemos agua que usamos para la irrigación, que usan también las plantas y todas las que las plantas no usan van de vuelta al sistema hídrico del cual se habían extraído. Entonces, usar el agua significa quitarla de su lugar natural, aplicarlo a la parcela y, digamos, lo que podemos considerar como real consumo, es la parte evaporada y evapotranspirada por las plantas. Esta diferencia es importante porque os quiero explicar cómo se transforma la situación de un regadío cuando utilizamos una filosofía que es dominante en toda la región mediterránea. Hay la filosofía more crop but drop, más cultivo para cada gota. Entonces, se postula que tecnificando los sistemas de regadío, ajustando con precisión la cantidad de agua que aplicamos a cada planta, podamos obtener un incremento de la producción de este cultivo y además ahorrar agua que puede ir a beneficio del ambiente. Podemos demostrar, y ha sido demostrado científicamente, y en ese sentido quiero citarlo, que esta información me viene de Ricardo Alliot y un grupo de trabajo sobre el agua creado en la Fundación Nueva Cultura del Agua en España, que se han recientemente calculado y confirmado estos estudios más. significa que tecnificando el regadío, disminuimos la cantidad de agua que usamos, pero por unos efectos del cultivo, que ahora os explico, aumenta mucho el consumo. Entonces, eso significa que hay menos agua para el medio ambiente. Entonces, ¿por qué os vengo con esta historia? Vengo porque la tecnificación, que en España se llama muchas veces modernización de regadío, se considera como básicamente la mejor herramienta, la única, para reducir el consumo de agua en agricultura. Os digo que estas características no dicen que ahorramos agua, reducimos la contaminación, incrementamos la rentabilidad de los cultivos. Hay muchos estudios que afirman que esto no es así en la mayoría de casos. Hay una diagnosis, entonces, incorrecta. Y, sobre todo, se pueden provocar efectos contraproducientes, básicamente debido al incremento total de áreas regadas y la intensificación de los cultivos. Este efecto se llama Givens Effect, o Rebound Effect, efecto rebote. Efectivamente, como podemos ver en este gráfico, en España han ido aumentando regularmente las superficies regadas en correspondencia con los planes de subvención para la modernización de regadío. No me extiendo, hay razones técnicas para esto, pero, como podéis ver, se están invirtiendo recursos muy consistentes, muy importantes, en una solución que no resolverá la problemática a la cual quiere dar respuesta. Y, en ese sentido, España tiene un largo recorrido, y también muchas regiones en el Mediterráneo, en que se ha intentado aumentar los sistemas de distribución del agua, como con transferencias de agua, transvases, presas, como hemos escuchado antes, y sistemas de modernización. Pero hoy podemos decir que desde el 1933, que se está intentando fomentar esta política, en ningún caso, el índice que os he presentado antes, que indica la presión sobre los recursos, esta presión nunca bajó. Entonces, por eso os quiero decir, ninguna tecnología ni tecnificación adaptará la agricultura a los impactos del cambio climático. Solamente se ahorrará el agua si, a cambio de una inversión para tecnificación, quitemos también concesión de uso de agua. Si no, los agricultores, para recuperar la rentabilidad de la inversión, siempre usarán todo el agua que tienen a disposición con sus derechos de uso para aumentar su negocio y ni una gota irá hacia los ríos. También se está fomentando una intensivización de los cultivos que hace que el modelo agrícola que se fomenta sea altamente dependiente de input, de aportes de energía y relacionada estrechamente con el mercado global. También la institución de sistemas prensurizados de agua, o sea, tecnificados de agua, cambia la manera en que las personas, los agricultores, tengan acceso a este recurso, implicando entonces su implicación en sistemas de negocio del agua. Para ser breve, porque ya agoté mi tiempo, para ir adelante hacia un futuro más resiliente, hacia el cambio climático, tenemos que combinar muchísimas más mesuras. Este monoteísmo de la tecnificación la tenemos que superar utilizando medidas de gestión, de gobernanza, de justicia del agua y de climática. Hemos de trabajar soluciones basadas en la naturaleza, el retorno, ¿no? Hay muchos trabajos sobre agroecología, pero también sobre el manejo del agua desde este punto de vista respetuoso del entorno natural. Y a veces también la ingeniería nos puede ayudar, pero los diseños tienen que estar hechos basándose en un conocimiento mucho más amplio de lo que se usa ahora. Ahora son ingenieros que hacen cuatro cálculos y deciden que hay unas ventajas que pero en el terreno no se ven nunca. Hemos de invertir todo nuestro conocimiento, no solo de los expertos, sino de toda la sociedad, para combinar las soluciones mejores en cada lugar. Y repito, la gobernanza, y entonces también la labor de las organizaciones ciudadanas, es fundamental para poder avanzar. Y para concluir unas pinceladas, para mejorar el manejo del agua en agricultura, no solo hemos de mirar los ríos, los canales y los flujos de agua que llamamos azul, el agua como la que tengo detrás mío, sino que sobre todo deberíamos ensanchar la mirada hacia trabajos orientados a mejorar el calendario agronómico, adoptar plantaciones que fenológicamente se adapten mejor a las condiciones climáticas, mejorar el manejo del suelo para que pueda mantener su fertilidad y entonces también tener una función de reservorio de agua y también, cuidado, las políticas energéticas de que nos han hablado hasta ahora, basadas en fuentes insostenibles, también es un motor de consumo de agua en agricultura. Tendríamos que optimizar el uso de agricultura, intentando minimizarlo, e integrar diferentes fuentes, e integrar en los estudios de regadío, sobre todo esta combinación de tecnologías, de baja mecanización, de baja necesidad y dependencia de la energía. Y con eso, os agradezco mucho la atención.